Los Leones, Inor Lake, Stalin Marte, Héctor Rodríguez, Elier Hernández, Jorge Mateo, segunda base. Sampira está la alineación del equipo de los Tigres del I6 para hoy, Emilio Bonifacio en el center field, Luis Barrera en right field, Miguel Andújar en el left, Ramón Hernández en primera base. Estamos en dos. La oferta de tres y dos aquí viene, conecta batazo cortito hacia atrás, en segunda base no puede subir. En primera base está corriendo Marte, solamente le puso el bate sobre la cabeza del intermediista. Conecta batazo hacia el jardín de la derecha, hacia adelante viene el jardinero derecho, se queda con ella. Primera, primer envío, conecta batazo altísimo al cuadro, el segunda base, ya se detiene. De León se queda con la pelota para el lado número tres. Equipo retratado en el plato, se va ponchado Bonifacio, no le gustó la llamada del árbitro, principal, se ha ponchado aquí Bonifacio. Cierre de la primera entrada. Víctor Santos con su envío. Andújar conecta rodado lento, por tercera base la tiene Calix, te va el disparo a primera. Por la 53 se va Andújar y así se va Elini. Aquí corre Mateo. Dale un batazo de hit a tu saludo y con los medicamentos enéricos de línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Bueno, vamos a esperar Eliud que tome la decisión. Ahí está la repetición, donde, uy, la bola lo pasó. Vamos a ver, triple, sí porque nunca encontró la pelota. Brooks Ford con su envío. Conecta a batazo que la tiene, la perdió el Choretto, la recuperó, el disparo a primera. Quieto, wow. Se fue el corredor, el batazo de hit hacia el jardín derecho. Va para la tercera base, el corredor iba a llegar, hit del batazo para Eric González. Se fue el corredor. Va el disparo, se la robó allá González. Sí, con todo y el pitch out. Porque el lanzamiento rompiente, pero no ha podido pasar los bates de los rojos. Están haciendo contacto. Caliste conecta cañonazo que va de hit al jardín izquierdo. Anotó desde la tercera base, Navarro viene anotando González. Hasta segunda se va Caliste con doble. Danos y también las velocidades a estos jugadores. Uy, la perdió allá el campo corto, el disparo a primera. Quieto. Segundo, salió Lake. Strike cantado, bueno. Uy, se metió en la goma el corredor de tercera base, Caliste. Conecta línea que se queda con ella ya, el segunda base. Vamos a ver. La perdió, viene para la goma el corredor y anotó aquí Lake. En este segundo episodio, se fue el corredor, bola baja, va el disparo. Quieto. Para Hernández. Llegó baja y pegada la cuarta mala. Por tercera base la bola se va de hit al jardín izquierdo. Viene anotando, Rodríguez perdió la pelota ya. El jardinero izquierdo va para la tercera base, el corredor y va a llegar. Hasta segunda se metió ahora Mateo. Que implica Dominicana, lo logramos juntos. Hernández está conectando, batazo elevado hacia el jardín central. Va hacia atrás al jardín central, sigue hacia atrás al jardín central. La bola está del otro lado de la saca. Cuadrangular enorme para Ramón Hernández. Dale un cuadrangular. A tu salud con los medicamentos enérgicos. Línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada. Calidad y faca. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Dime Fernan. Bueno, le dio por donde eran los hombres, como dicen. Casi en los 411. Se fue por la misma esquina donde está el reloj y la abeja de los 400 donde se vean ustedes. Uno de los alis más difíciles. Batazo por el medio del terreno. Se tira de cabeza. El campeonato no puede. Hita el batazo para Stanley Castro. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enérgicos. Línea azul. Con una carrera adentro. Lugo está conectando batazo profundo por el jardín izquierdo. Sigue hacia atrás la bola. Va el jardinero izquierdo. No puede. La bola se va elevando. Se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular enorme para Tago en Lugo. Dos más para los azules. 6 por 3 está el partido. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enérgicos. Línea azul. Línea azul. Producto con calidad certificada. Calidad infaca. Ese jugador llegó sano y seguro. Comexana. Comexana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home R. Dime Fernan. Bueno, lo que necesitaban los tígeres. Respostar de inmediato. Tratar de demostrar que están en el juego. Que están vivos. Y aquí cortan la ventaja a la mitad. Así de sencillo. De León conecta a Batazo por el lado derecho. La tiene ya Michael. Le pasa al lanzador. Y lo pone fuera por la vía 31. Se va De León. Conecta a Batazo al jardín central. Que cae de hit. En primera base está Eric González. Lake. Encuentra. Está conectando elevado hacia el jardín izquierdo. Andújar. Conecta a Batazo. Que se va de hit al jardín izquierdo. Andújar. Está en primera. Batazo. Y que si lo vuelan, no hay dudas que va a hacer. Batazo que la tiene el lanzador. Por la vía 13 se va el gobierno de la República Dominicana. No logramos un tos. Menos golpeado aquí ahora. Stanley Marte. Se está calentando. Se fue el corredor. Strike tirándolo. Se ponchó. Va el disparo. Out allá. Limpias. Bonilla con su envío. Conecta a Hernández Cañonazo. Que se va de hit al jardín izquierdo. Y dos outs. Primer envío está conectando Batazo cortito hacia el jardín central. Hacia adelante viene el jardín central. La bola pica. Va para la tercera base el corredor. Y va a llegar. Disparar. A ver si el de tercera se desprende. Por el lado derecho entró en primera base. Se la pasó el lanzador. No pudo. Así que va a anotar el corredor de la segunda base también. Dos carreras más. Muy buena. Sí, muy buena asistencia. Bonilla Navarro está conectando Batazo hacia el jardín central. Hacia adelante viene Bonifacio. La bola pica. Anotando desde la segunda base. Conecta Batazo por el medio del terreno. Va Alcántara. Bueno. Le pasó por debajo de los pies Alcántara. En primera está González. Ha ido Satt hace rato. Batea por el lado izquierdo. Se tira al cap de cabeza. El tercero base tiene la pelota. No hay disparo. Tira y trae su picadera también. Leite hace swing. Está conectando Batazo por el jardín izquierdo. Va allá. Se queda con la pelota. Lo difícil de los árbitros. Conecta Lugo. Batazo por tercera base. La tiene Calixte con el guante de revés. El disparo a primera y lo pone fuera. Para el jardinero central de Los Leones. Rodríguez conecta Batazo por el medio del terreno. La bola sigue de Gita. Jardín central. Se fue el corredor. Uy. Se le escapa la pelota al receptor. Va para la tercera base. Y va a llegar allá. Ruiz. Wild Petsy. Pase por bolas. Y Wild. Por el medio del terreno va el Batazo. La tiene allá de León. Hay una primera. Doble play aquí. En la cadena azul. Here's the pitch. Bomba. La historia es inminente su llegada a la final. Si los toros pierden, murieron ahí mismo la bola. Él está en el aire. Hey. I can't believe it. El hombre que está en el montículo. Here's the pitch. Haciendo un teatro ahí. El bateador. Yamaico Navarro. Finalmente. Hoy tienen cuatro. Son seis errores. Se fue el corredor. Va el disparo. Y... Quien. Corredor en segunda. Hay dos outs. Estamos en la primera parte del sexto en el hoyo. La bola se va a deshid. El corredor en tercera. Viene para la goma. Y anota en carrera. Pero el segundo moviéndose. Molestando al pitcher. Le tiró afuera. Cuatro cuadrangulares en dos días. Bueno, mientras tanto. Ramón Hernández. Porter Shore. Todavía está en el aire. Y lo entrevistamos ahí. Del lado de los Tigres del D-16. Bueno. Mientras tanto. Rafaelito sigue hablando. Que este juego está a 10-3. El hit a right field. Termina la historia, Rafaelito. Fernan Ravello. Era el gerente general. Al año siguiente. Disparo. Quieto en la goma. Fernan me ratifica. El juego está 11 carreras por 3. Se metió debajo. El center fielder Emilio Bonifacio. Llegó. Ya tuvimos nuestro regalito. Ayer en alta mar. Pero faltan todavía. Shake and swim. Va al disparo a primera. Es puesto. Si no me equivoco. El próximo domingo. Y después el martes. Hay espacio. Llegó. ¡Eh! Bonita jugada. Se ríe más cuando yo estoy narrando. Billetealo, billetealo. Y del Bonzo. Pues giro a primera. Hay abierto el disparo. Y el corredor se va moviendo a segunda. Y siguió para la tercera. Dime, Fernando. Oh, Dios. Porque no son Fernando. Pero y entonces. El catch. Míralo aquí. Oh, I can't believe it. Oiganme. Pero han engañado a todo el mundo. Hasta los fanáticos se están gritando allá abajo. I can't believe it. Y le están echando fresco el por 3. I can't believe it. Descolgado. El primer avance llegó. Ches. Aliviar dolor y la inflamación cuando lo neuromé. Todo siempre. Eso es parte del juego. Ahora, independientemente del score de este juego, el Lisey está arriba en el canal. Lo logramos. Un 2. Cuenta completa. Tres bolas y dos sprites. Lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Nunca ponche con la base llena. Cuenta completa. Here's the pitch. No. Lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Octavo episodio. Here's the pitch. ¿Qué pasó? Hey, Bob. Ahí viene otra más. Señor. Here's the pitch. Conecta batazo a lo profundo por el Redfield. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los Tigres del Lisey. Un ron de tres carreras para Raúl García. Y ahora el juego está, te lo dije, 12 carreras por 8. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos de Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad infaca. Toda la pelota hay que tener valor. Hasta el último out tiene que estar al pie del cañón. La bola está en el aire. El segundo a base sin problema. Here's the pitch. Adentro, no. Ola y dos strikes. Here's the pitch. Lo pasó, cuidadito. Viene el corredor. Hay tiempo. A primera. Out en primera. Sabroso. Chí, nada más. Por tu chí. Le pone el bate nada más. Como le gusta a Mike Rodríguez, la bola pica buena. Parte de abajo del noveno episodio. Here's the pitch. Esponchado. Cayó el segundo de la entrada. Parte de abajo del noveno episodio. Se lo cantan. Esponchado. Terminó el juego. Victoria para los Leones. Gracias.